En pecado yo vivía En tinieblas y en error Más cuando hallé a Jesucristo Me tocó y ahora salvo soy Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora es mi salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Más cuando hallé a Jesucristo Desde que miré al maestro Desde que salvo mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que Él regrese por mí Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora es mi salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora es mi salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Me ha tocado, Cristo el Señor Me ha tocado, Cristo el Señor Amén 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 Amén